El siguiente episodio es presentado por Ticket Express. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. ¡Bienvenidos! Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... La historia describe los victoriosos. La confianza de mi amigo no importa, Spartan Locke. Es la mía a que te tienes que ganar. Armado con el pincel mágico, ¿qué haría, Vicky? Advertencia. El siguiente episodio de Escuchando Ando no es apto para mujeres con maridos celosos, pues contiene sonidos de amor a primer oído. ¡A caray! Los adultos deben estar acompañados por un niño amable que les explique los personajes. Cabe aclarar también que este episodio no tiene efectos especiales para la voz del entrevistado. Es su voz natural. Créanme, por favor. Bienvenidos a... Una voz de película en Escuchando Ando. ¿Modelo a seguir? No, pero sí me considero a alguien a quien todos deberían admirar. ¿Cuál era el punto de esta historia? ¡Ay, no eres divertido! ¡Felices festejos a todos y muy buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! Acaba de saludar mi invitado y ya me entra esa risita nerviosa. Estamos en Escuchando Ando con Juan Carlos Tinoco. Hola, Juan Carlos. Bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la gente está como así en la expectativa. ¿Pero quién es Juan Carlos Tinoco? Y les deben pasar muchas imágenes por la cabeza y no saben quién es. Comencé saludándolo como alcalde de Amante, ¿no? Sí, así es. Sí, es uno de los personajes que realizó. Juan Carlos es originario de Barranquilla. ¿Cuál es la historia de este comunicador que se inició en Arco? Arco ha sido, para los que no lo saben, la casa de casi todos los locutores de Colombia. Por allá a finales de los 80, principios de los 90, la Academia Arco era tremenda escuela. Ahí nacimos la mayoría. Y bueno, Juan Carlos ahora está en México y es un colombiano que pone nuestra bandera en alto y nos hace quedar bastante bien, pero sobre todo nos llena de mucha motivación para continuar a los que somos amantes del micrófono porque el papel que ha hecho Juan Carlos es absolutamente impresionante y que estos minutos sean un homenaje para un colombiano que además de tener una gran actitud positiva frente a la vida viene recibiendo una cantidad de propuestas impresionantes y hoy en día se consagra como una de las voces más importantes de doblaje a nivel de habla hispana. Juan Carlos, te escuchamos. Hombre, pues muchísimas gracias. La verdad que lo que yo he hecho es simplemente trabajar y como tú dices, tener amor por el micrófono. Eso es lo único que he hecho y bueno, esto me ha llevado, esa búsqueda me ha llevado a México y a hacer doblaje y no solamente doblaje, sino locución y participar en radio. También he hecho situaciones en cine, en televisión, pero más que nada para mí esto ha sido lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo que hacía en Colombia, lo mismo que hacía yo y que me daban la oportunidad de hacer en la Academia Arco, ¿no? Que era estar frente al micrófono, hablar. Esto es lo mismo que sigo haciendo después de muchísimo tiempo. Eso es todo. Juan Carlos, antes de estar en Arco, ¿ya había tenido ganas de ser locutor? Uy, por supuesto. Lo que sucede es que para mí la locución llegó como una opción, ¿no? Ya cuando uno comienza a cambiar de voz hay gente que le llamó la atención y me comenzaron a sugerir eso. A mí me llamó la atención la locución, pero más por la radio, porque me gustaba mucho la música, ¿no? Sí. Entonces, me parecía que eso era perfecto. Si me gustaba la música, estudiar la locución era perfecto. Y comencé, pero sin saber, obviamente, como todos, en qué nos íbamos a desempeñar, ¿no? Para mí era automáticamente trabajar en una emisora, ¿no? Sí. Pero no sabía, no sabía por qué camino me podía llevar a la locución y, pues, por supuesto que en la búsqueda de trabajo, ¿no? En esta labor, pues, he conocido, pues, muchísimas vertientes y, bueno, una de ellas es el doblaje. Para poner en contexto a nuestros oyentes, hagamos un breve repaso por las voces más importantes que has llegado a interpretar. Es que son muchísimas. Te puedo decir lo que las personas reconocen, lo que las personas identifican. Lo que más les llama la atención cuando me oyen hablar es que soy la voz habitual, la recurrente, no siempre, no en todas las producciones, de Dwayne Johnson, La Roca. Y eso es algo que ha sido muy característico y que, bueno, a las señoras y a los niños también les gusta. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué estoy aquí con este maldito criminal? El perrito Brian Griffin de Padre de Familia. Ese es un personaje que ya llevamos más de 10 temporadas, creo que hemos por la 12, no recuerdo. Ese perrito, pues, ha llevado muchísimas cosas. Que esté bien. Ay, gracias a Dios. Vas a estar bien. Vas a estar... ¡Ay, Dios mío! Eso en la cuestión del doblaje, pero hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, en este mercado creciente de los videojuegos. En los videojuegos he hecho y he participado en Halo. Piensa de mi amigo, no importa, Spartan Locke. En Gears of War. ¡Oh, no! ¡Nada bueno! Ahorita ve en Doomfist, en League of Legends. ¡Esta noche iremos de casa! Y bueno, es que aquí se hace todo esto y, bueno, esa es una de las voces. Y ahora más recientemente lo que he hecho es una que ha tenido mucho éxito, que es en Avengers Infinity War, que es al villano Thanos. Pero regresa con las manos vacías y yo cubriré con tu sangre el universo. No, impresionante la carrera y qué bueno tener la oportunidad de compartir con Juan Carlos. Qué bueno saber que hay un colombiano que está haciendo semejante carrera. Y bueno, comencemos por las recomendaciones para toda la gente que está siguiendo este mundo del doblaje y del voiceover. ¿Cuáles son las recomendaciones principales, Juan Carlos, a seguir? Sí, sí, pues sí me gustaría decir que qué bueno que me lo dices porque, pues, muchas veces se especula por cómo me pasó a mí, ¿no? Pues yo pienso que la experiencia es propia, pero si algo pudiera yo decirles es, primero, persistencia. Hay que estar, hay que tener ese amor y no esperar resultados inmediatos porque los resultados son relativos, ¿no? Cosas que quizá ahora no valoramos con el tiempo toman mucha fuerza y son los que, lo que sostienen la carrera de un locutor, de un actor de doblaje. Todos los caminos, pues, seguir los caminos, no saltarse de caminos, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar esto. Pero eso, ser persistente, estar en el ambiente, si les gusta tanto el doblaje, la locución, la radio, este, estar ahí. Y lo más importante, que es algo que yo le digo, sobre todo a las personas que están comenzando, procuren ser muy auténticos y, este, no compararse con nadie. La comparación es buena hasta cierto punto, pero no, después se llena mucho de muchos imitadores y mucha gente también le dicen, señores, que yo imito voces. Y, bueno, la verdad es que cuando ya se está trabajando no es muy conveniente. Pero, del resto, lo único que les recomendaría es que fueran persistentes. Estén ahí y se dejen contagiar por ese ambiente que los entusiasma, que los apasiona. Escuchando a Juan Carlos, me acordé de esta frase. En la orquesta de la vida, la voz es el más bello instrumento. ¡Claro que sí! Juan Carlos, usted formó la voz con el paso de los años. ¿Cuánto duró ese proceso? ¿Cuántos años? ¿De qué dependió? ¿Qué técnicas utilizó que sean prácticas? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Bueno, las técnicas, por supuesto, lo más importante es tener un recurso vocal que te sirva y que siempre cuentes con él, ¿no? Que no necesites colocar una voz para ciertas exigencias, sino que la tuvieras. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que yo he usado, aquí me he hablado de técnicas y vocales. En mi caso, ha sido lo resonante. Lo que se trata es tener la mayor resonancia con el menor esfuerzo posible para que la voz siempre esté presente, esté resonando y, bueno, no sea una voz que requiera ser exigida, ¿no? Sino que salga naturalmente y eso me permite, entonces, dedicarme a lo que son los matices, las interpretaciones y todo ese tipo de cosas que en un trabajo son muy importantes porque no sabemos qué exigencias va a tener un cliente o una producción, ¿no? Entonces, lo más importante era tener la voz y dejar de preocuparse por ella, ¿no? Es como quien procura hacerse de un capital para dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Y básicamente era eso. Y, bueno, creo que eso es como quien levanta pesas, ¿no? Tanto ejercicio se te termina anotando, ¿no? Sí, Juan Carlos. Al respecto, hay un fenómeno que, no sé si lo reconoces igual que yo, pero mucha gente no está conforme con su voz. La mayoría de personas cuando hablan frente a un micrófono por primera vez, segunda, tercera, sobre todo iniciándose, como que no les gusta su voz. En lo personal me ocurría eso de niño y siempre me encerraba a practicar y a practicar y a practicar. Y no era conforme, no era conforme hasta que ya uno viene como a encontrar su propia voz. Pero primero son otras personas las que le dicen a uno que uno tiene una voz agradable antes de que uno se convenza de eso. ¿Eso por qué ocurre? ¿Ocurrió en su caso? ¿Conoce gente a la que le pase esto? ¿Y qué podemos decirle al respecto? Pues mira, lo que sucede es que es normal porque, la verdad, en mi concepto, hablar no proviene de la garganta del diafragma, sino proviene de la capacidad de escuchar. Cuando nosotros no nos hemos escuchado, cuando no nos reconocemos, después de una, cuando grabamos o algo así, no nos reconocemos porque no estamos acostumbrados a escuchar. Creo que la verdadera voz y la verdadera, la aceptación de la voz es cuando comenzamos a escuchar. Y cuando comenzamos a escuchar podemos modificar lo que queremos, lo que no nos gusta y trabajar en ello. Y yo pienso que básicamente es eso. Y la voz proviene, pues, de las emociones, no solamente de la garganta, sino, fíjate que muchas veces nos sorprendemos nosotros escuchándonos en tonos distintos, ¿no? Y hay otros tonos que no nos gustan, pero básicamente creo que también se involucran mucho los sentimientos en el manejo de la voz. Y, pero básicamente el oído, el oído, porque muchas personas me dicen, oh, señor, es que yo imito voces. Y, pues, la verdad, ellos creen que imitan voces, pero, pero la verdad, no, no me ha parecido que se parezca a lo que ellos dicen. Entonces creo que la voz y la locución proviene básicamente del oído, del oído y de los sentimientos que uno tenga. Sí, en tus inicios estabas de pronto guiándote por alguna voz en especial, a alguien que admiraras y dijeras, hombre, me gusta el timbre de él, me gusta el tono, la forma, en fin. ¿Hubo algún punto de referencia? Sí, pues muchísimos, muchísimos. Bueno, mira, la verdad es que en mi época, que fueron en los 90, pues estaban, qué te digo, Juan Harvey Caicedo, en ese entonces, estaba Gustavo Boreño Mendoza, estaban, qué te digo, no sé, Armando Plata Camacho. Pero, 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 sí pretendía uno más o menos como guiarse por eso, ¿no? Andrés Salcedo también era una persona que me llamó mucho la atención su manera de, pero no sabía uno combinar qué era lo que le gustaba a uno de una voz o de la otra. Después del tiempo nos fuimos a dar cuenta que no se trataba de identificarnos con un tono de voz ni de imitarlos, sino de encontrar, de ver la manera en la cual ellos trabajaban. Y trabajaban tan bonito que eso generaba mayor expectativa y seguir a esas personas, por supuesto que fue lo que nos hizo permanecer acá. Y bueno, descubrir por nosotros mismos, por mí mismo en este caso, qué era lo que yo quería lograr. Y por supuesto que en mis inicios y todavía sigo admirando esos trabajos, ¿no? Sí, todos los días se aprende. ¿Cómo es una rutina diaria de Juan Carlos? ¿En qué anda? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo sigue formándose? Yo lo escucho ya en un nivel absolutamente superior, pero me imagino que todos los días estás trabajando en mejorar tus técnicas, en seguir practicando. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres mejorar? ¿Qué puntos quieres mejorar de tu trabajo? ¿En qué nivel sientes que estás? Sí, mira, justamente, claro. Lo que sucede es que a medida que siempre he querido, al principio lo que sucedía era que no tenía suficiente trabajo. Entonces, mi trabajo era buscar trabajo. Entonces, era presentar propuestas, pero como a veces las propuestas no dan resultados inmediatos, el temor era si lo estaba haciendo bien. El trabajo, entonces, se enfocó en hacerlo bien, pero independientemente de los resultados. A medida que las cosas que ya yo había descubierto, que mi trabajo estaba bien hecho, porque sí hay una manera de hacer las cosas, ¿no? No es solamente si le gusta a un cliente o no le gusta o le gusta a un público. No, la locución puede estar bien hecha. Le guste a una persona o no, pero puedes revisarla por donde quieras y sí. Y una locución bien hecha. Está bien hecha ahí. Eso es todo. Entonces, cuando ya uno descubre eso, comienzan a haber muchos más trabajos. Y la manera en que uno mejora y está constantemente evolucionando es en sacar la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible, porque no puede uno darse el lujo de hacerlo más o menos bien, porque hacer un trabajo más o menos bien implica volverlo a hacer más adelante. Entonces, mi trabajo ahora se enfoca en crear una técnica efectiva proveniente justamente de lo que la persona o el cliente o la producción requiere, porque simplemente, además de que eso me permite mejorar en mi intuición, porque ya te digo, considero que la voz también proviene del sentimiento, de la intuición, pero necesito yo ser efectivo, ser efectivo y ya, y rápido, porque simplemente si no lo soy, pierdo tiempo y no puedo cumplir con más clientes. Entonces, la cuestión es, entre más trabajo tienes, tienes que ser más exigente, porque, bueno, y eso, pues, eso, he recibido reconocimiento de mis clientes y eso me da a entender que, que, bueno, que mejorar, pues, estar también redituando en el trabajo, en el trabajo, en la calidad del trabajo, y todos los días, es hacerlo todos los días. Eso incluye practicar, supongo, qué tipo de prácticas haces, coges un libro, empiezas a leer, o textos de los mismos textos del trabajo, como el trabajo es tan fuerte, en el mismo trabajo se va practicando, pero más allá de lo que, de los contratos que hay, también hay algo de investigación, algo de lectura aparte, en fin. Sí, mira, efectivamente, hay mucho de eso, pero, básicamente, las, el cuidado y las prácticas que realizo, van enfocadas a las necesidades que estoy teniendo, mi necesidad de rendir, implica en respiración, por supuesto, no podemos demorarnos demasiado tiempo en una producción, porque tenemos que irnos a otro lugar, a realizar otro trabajo. Entonces, la respiración es muy importante. Los cuidados básicos, ¿no? Los cuidados de, de respiración, de, de, de protegerse uno a la garganta, de no fumar, de, de tener una buena capacidad respiratoria, sobre todo porque trabajamos en cabinas, y las cabinas no tienen, muchas veces, uno se acalora demasiado, a veces hay cosas que se hacen muy rápido, pero hay cosas que implican demasiado trabajo. Entonces, esto, esto requiere de, pues, toda la capacidad posible, porque si no estamos bien, simplemente nos sacamos a tiempo el trabajo, y todo se descuadra. Entonces, esto de estar constantemente, básicamente la respiración, y sobre todo, prestar muchísima atención, porque a veces trabajamos con un director que tiene la responsabilidad de sacar un trabajo que es muy exigente, y que si nosotros no estamos, nosotros, digo yo, como actores, por ejemplo, de doblaje, no sabemos realmente lo que estamos haciendo, el trabajo no sale, simplemente no sale. Es una responsabilidad que tenemos que hacer. Para esto, constantemente estudiar, prestar demasiada atención, desarrollar una sensibilidad, porque los personajes cada vez son diferentes, y bueno, es algo que sí, es una capacidad que hay que ir desarrollando. Sí, en lo que vamos hablando, voy analizando un poco la forma en la que hablas, y estoy gratamente impresionado con el manejo de las pausas, que me imagino que ya lo haces de manera inconsciente, pero compartámosle a la gente común, eso, que no utiliza la mayoría de las personas, y es el manejo de la pausa, lo importante que es para transmitir un mensaje. ¿Qué podemos decir de las pausas? Bueno, pues que la pausa nos ayuda a realmente ubicar muy bien las ideas, y a respirar, a proyectar la voz, pero esto es automático, la verdad que lo mencionas, y pues da gusto, la verdad, cuando uno tiene unas técnicas, poder utilizarlas todos los días, cuando uno habla, ¿verdad?, cuando habla con los compañeros, cuando habla, y es importante, las pausas, pues me gustan, no sabía que lo manejaba nadie como lo dices, pero es algo que sí, como tú dices, se hace automáticamente ya, pues es un recurso, es un recurso. Muy bien, Juan Carlos, ¿ha habido trabajos donde te hayas compenetrado tanto con la lectura que te haya tocado, o sea, que te haya hecho realmente sentir emociones fuertes, de pronto alguna lectura profunda, o algo que digas, wow, hoy era un día normal, y este texto que me llegó me hizo cambiar la manera de pensar, ¿ha ocurrido eso con algún trabajo? Uy, claro, claro, por supuesto, y tiene que ocurrir, ese es el punto, creo que lo más importante es que si me llega un trabajo, me llegan frecuentemente, últimamente, trabajos que tienen ese matiz de despertar sentimientos, y que a mí me han tocado, y pues la verdad son muy fáciles de hacer desde el punto de vista propio, porque cuando te toca realmente la fibra, pues lo haces solo, es decir, necesitas realizarlo, y por supuesto me han tocado muchísimos trabajos, que pues además quedan muy bien, pero sí, porque realmente me gustaron, cuando uno lo hace, lo hace propio, uno sea persona del mensaje, y caramba, pues sí, y me gusta escucharlo porque realmente eso es lo que creo que es de lo que se trata esto, de transmitir, de comunicar algo, no solamente porque la voz terminaría siendo solamente un canal para transmitir, pero transmitir que realmente esas emociones, esas emociones que solamente se pueden hacer propias para poder decirlas, y que cuando no lo hago de esa manera, pues bueno, me quedo con la sensación de que se pudo haber hecho algo mejor. Sí, Juan Carlos, en nuestro formato de programa, que lo escuchen en todo el mundo a través de Spotify, a través de Deezer, de iTunes, una de las cosas que es más valiosa es el hecho de que grandes expertos nos dan tips y detalles que hacen que nos formemos como mejores personas, o a nivel profesional mejoremos nuestro rendimiento, a nivel espiritual, de salud, de bienestar, en fin. Pero en este caso, Juan Carlos, me gustaría muchísimo que compartiéramos con todos los locutores que nos están escuchando y los que son aspirantes al tema de comunicar, que además hoy en día es casi todo el mundo a través de las redes digitales que necesita saber temas técnicos. Por ejemplo, ¿cómo sería el estudio soñado de Juan Carlos? Que me imagino que ya lo tiene graficado en su mente. ¿Qué micrófono? ¿Qué audífonos? ¿Qué ambiente? ¿Cuál es el micrófono ideal? ¿Cuál es el programa ideal para trabajar? ¿Cuáles son los audífonos ideales de Juan Carlos? Pues hay muchísimos. Es decir, esto es como una dulcería, como una juguetería para nosotros que nos dedicamos a esto. El programa yo utilizo mucho en la Bob Audition porque es sencillo, porque para las docuciones, para mí es lo práctico. Me encanta también Maricor Pro Tools cuando tenemos que hacer doblaje o algún tipo de mezclas y videos, pero esos son básicamente los que yo uso. Pero bueno, esto es como los perfumes, ¿no? Tú eliges el que más sientes que va contigo. Y el micrófono también lo mismo. Es decir, hay micrófonos excesivamente específicos, ¿no? Que tienen una sensibilidad grande. Yo no tanto, pero bueno, hay uno que me encanta, que es el AKG-414. Ese me gusta mucho, es un gran micrófono. También me gusta una marca que es la MXXL. Es una marca de Marshall, ¿no? La de los amplificadores de guitarras. Tiene una gama de micrófonos muy buena y a muy buen precio. Bueno, ahorita, por ejemplo, estoy grabando con un M-Audio, un Sputnik, que me gusta mucho porque tiene un preamplificador de tubos, de bulbos, ¿no? Que da una calidez y eso me gusta. Pero, ¿y qué te digo? ¿Qué más tengo? Me gusta la marca de Scarlett. Este es mi interfase, la con la que yo trabajo ahora. Y, bueno, lo que más me parece... Bueno, los audífonos no tanto. Ahorita tengo varios audífonos en iZer. Y bueno, funcionan bien, eso no tanto. Pero sí le presto mucha atención a la cabina. Y la cabina, si tiene que ser de buen tamaño, no estar demasiado forrada. Porque, bueno, hay expertos en esto, pero también uno pone su opinión, ¿no? O sea, uno da su opinión con respecto a cómo quiere que suene. Y prefiero que sea una cabina que tenga suficiente espacio arriba, ¿no? Y sea suficientemente cómoda, ya sabes, para que no te calores, para que... Y, bueno, procurar justamente evitar los rebotes y que no sea muy cuadrada para que logre un buen sonido. ¿Ves? Lo vas cuadrando y te va gustando y le vas moviendo. Una vez que logras realmente cómo te gusta el sonido, ya no mueves nada, absolutamente nada. No quieres moverlo porque esa es la posición que te gusta porque ahí es donde se produce el sonido que tú quieres grabar. ¿Cuál es la manera de recuperarse? De, digamos, después de una jornada laboral fuerte, ¿de qué manera recuperas la voz? ¿Qué hay para esto? ¿Qué nos puedes compartir? De pronto, ¿qué bebidas? ¿Qué utilizas para recuperar la voz? ¿Y para recuperar energía? Ah, bueno, de energía sí dormir, ¿no? Pero, pero no, la verdad no, no tengo así ningún ritual, nada en particular. Incluso, pues bueno, hay personas que, que hablan de que no hay que tomar bebidas frías o esto, pero la verdad no, no, no tengo nada en particular. Pero sí, mucha agua. El agua es lo único, es lo mejor. Y tomando agua, pues bueno, es una lubricación natural, ¿no? Incluso cuando tienes ese malestar de una gripa que te está molestando y no puedes hacer tu locución, lo único, lo único que realmente ayuda es el agua. Antes, durante y después, ¿no? También el agua. Agua es lo único que yo verdaderamente considero. Pero un cuidado especial, pues no, la verdad no, no lo he considerado. Llevas 30 años, casi 30 años ya dedicado a esta maravillosa profesión. Pero uno todos los días aprende cosas nuevas. Hay, a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, de lo que has aprendido en los últimos años, donde ya estás en el top de los tops, ¿qué es lo que más agradeces haber aprendido en los últimos años? Que dices, esto lo debía haber aprendido, no ahorita, sino hace 20 años y hubiera llegado más rápido. Mira, lo que pasa es que cada quien aprende a su ritmo. Lo que sucede con la locución es que muchas veces, y bueno, hemos tenido un poco y a veces he caído ahí en ciertas discusiones, porque la verdad no estoy de acuerdo, en muchos cursos prácticos de locución que se basan justamente en eso, en poner a la gente a grabar, a hablar, a leer frente al micrófono, y luego son sometidos a una votación o a críticas con la intención de que se mejoren, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que creo es que lo que hace faltar realmente es esa sensibilidad, que ahorita estábamos hablando hace un ratito, la sensibilidad que solamente produce la capacidad de haber sido sensible, ¿no? Ante un texto, ante una emoción, ante una situación, y ser capaz de transmitirlo, porque la verdad el micrófono capta absolutamente todo. Al micrófono no se le puede mentir, el micrófono sabe cómo te sientes. Entonces, aunque eso creo que es lo único que no se puede aprender fácilmente, creo que me hubiera gustado haberlo aprendido, porque habiendo adquirido esa certeza de qué es lo que quiero transmitir, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, pero la verdad no lo hubiera entendido. Desarrollar la sensibilidad en relación a lo que se está haciendo. Bueno, eso es algo que me hubiera gustado saber, pero no lo entendía. No lo entendía y tuvo que haber sido con el tiempo y comprobándolo, comprobándolo y trabajando con diferentes personas, pero eso creo yo que es lo importante. Ya no está arco en Colombia y hay mucha gente en Europa, escuchándonos en Asia, bueno, en miles de lugares. ¿Qué camino cogen los que quieren llegar a tener una voz hermosa? ¿Hacia dónde miran? ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden buscar? ¿Cómo pueden llegar a encaminarse en este tema? ¿Cuál sería la recomendación si estuvieras en el lugar de ellos? Mira, yo creo decir que esto son cosas que sí, por supuesto, se aprenden, se aprenden, pero uno se mete en un ambiente y absorbe lo que más le sirve. Por supuesto que las técnicas que uno le enseñan son importantes para uno tener una fundamentación en la locución, pero sí considero que lo más importante es que cada persona desarrolle el amor, el afecto por lo que está haciendo. El afecto, el amor por la rabia, el amor por la locución, por el doblaje. Estar ahí, estar ahí y desarrollar su propia manera de realizar las cosas. Yo recuerdo muchas personas y he visto personas que quizá no tengan unas voces que llamen la atención así con facilidad, pero cuando los ves trabajar, trabajan tan bonito y son tan impecables que su trabajo no puede provenir más que de una emoción demasiado profunda, proveniente de su propio espíritu. Lo hacen tan bien que son imposibles de imitar y no necesariamente tienen las mejores voces, pero comunican, comunican como nadie. Y creo que eso es algo que cada persona tiene que encontrar dentro de sí. Y, por supuesto, a través de la voz, expresarlo. ¡Qué palabras tan bonitas, Juan Carlos! Yo admiro mucho a Shakira, que es de Barranquilla, a Andrés Salcedo, que es de Barranquilla, y ahora ya me estoy volviendo fan de Juan Carlos. Hablemos de Barranquilla. ¿Hace cuánto no visitas la Arenosa? Bueno, la verdad es que no, pues Barranquilla fui hace muy poco. Fui hace 20 días, me invitaron a una convención de cómics, entonces justamente para hablar de esto del doblaje. Fui hace poco, pero no había ido anteriormente ni nunca había trabajado propiamente en Barranquilla. Entonces fue muy interesante porque ya las personas reconocían los personajes que yo había realizado, pero no sabían que lo realizaba yo, ¿no? Que soy barranquillero y que trabajo en esto hace mucho tiempo. Pues bueno, fue como un doble impacto, una emoción, una cuestión que se dio a conocer. Yo simplemente, pues bueno, nunca quise, nunca pensé que no supieran, pero simplemente yo venía a hacer mi trabajo. Pero fue muy emocionante porque la verdad, me quedé con muchas ganas de seguir manteniendo contacto con Barranquilla porque además la vi muy bonita y las personas saben muchísimo de este asunto y es un semillero de grandes voces también en Colombia y además nos encanta la música allá. Entonces creo que los locutores se dan con mucha facilidad en Barranquilla y es algo, es un ambiente, como te digo, al cual quiero ingresar, permanecer y seguir teniendo contacto con eso. Qué bien, espero que seamos un canal para ello. Los que vivimos de la voz hemos tenido experiencias que son anecdóticas y son bien interesantes. Por ejemplo, subiéndonos a un ascensor, a un taxi o algo y la gente lo reconoce a uno por la voz y saltan. Pero en el caso de Juan Carlos debe ser multiplicado por 10 porque inmediatamente van a decir ¡la roca! ¿Qué anécdotas hay? Me imagino que deben ser como para escribir un libro. Pues hay muchísimas. Lo que sucede es que ya, como dices tú, son tantas que incluso ya la gente ni lo menciona. Ya saben que uno se dedica a esto y lo ubican perfectamente y ya ni siquiera le preguntan a uno. Pero bueno, como anécdotas es que hay personas que me dicen ¡Muy, a qué buena voz! Debería estudiar locución. Entonces yo diría ¡Ah, sí! Pero ya no les comento más nada. No, sino que más bien como que te gusta más bien pasar un poco desapercibido porque ahora, hace unos años, lo que uno quería que lo reconociera ahora lo bonito es que alguien no te reconozca sino que esté desprevenido. Y ese tipo de cosas, cuando uno va al supermercado o cosas así, pues ya la gente lo edifica. Y bueno, lo que me pasa frecuentemente es que me piden saludos, grabaciones, esto o me ponen a insultar a alguien con la voz de algún personaje y digo ¡No, pero eso no lo hago! Y cosas así, pero son muchísimas. Yo le voy a pedir el favor que llamara a cobrar una plata que me dé. No, si no puedo yo. ¿Se ponen de acuerdo todos los que hicieron el doblaje de la película? Dicen, Juan Carlos, llame usted a cobrarle a la agencia. Sí, no, a mí no, 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 fíjate. Para eso no soy tan bueno. Impresionante, Juan Carlos. Encantadora su personalidad. El compartir con nosotros cosas que son íntimas, cosas de su profesión, que le ayudan no solo al que quiere aspirar a la oclusión, sino que son aplicables para cualquier otro ámbito. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos está dedicando, que es un tiempo muy afuera de la hora normal de trabajo, lo cual quiere decir que es algo especial que está haciendo y yo se lo agradezco sinceramente, porque estoy seguro que esta entrevista le va a cambiar la vida positivamente a muchísimas personas y a nombre de todos ellos, de verdad. Gracias, Juan Carlos. No, por favor, lo que más me interesa es justamente servir de algo y si, la verdad, yo he visto compañeros sufrir, compañeros veteranos sufrir del mal del no me olviden y en ese querer permanecer han desmotivado a muchas personas que vienen, que son parte de esto, que son parte de una familia y parte importante de lo que mantiene la locución. Ya sabes que ahora con tantas aplicaciones y todo el asunto, que alguien elija una aplicación para hacer locución, pues bueno. Pero, ¿y lo demás? Y lo que se hace con mucho corazón, ¿dónde queda? Entonces, ahí es donde están las nuevas generaciones, las personas que quieren entrar y me causa muchísima emoción ver personas que quieren recorrer el mismo camino que yo comencé hace mucho tiempo y me gusta y me entusiasma mucho decirle, no, pues vente para acá, esto no lo creas, esto no es tan cierto y facilitar un poco esas cosas porque a veces en la búsqueda de algo concreto uno pierde muchísimo tiempo. Y bueno, qué bueno que si yo puedo servir de algo, servir de orientación y de motivación, por supuesto, pues con muchísimo gusto. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias y nos vemos en el camino. Recuerda que siempre seré el número uno en la cancha y el número uno en tu corazón. Sé fuerte y nunca digas no. ¡Un abrazo! Llegaste hasta el final. Entonces, ¿te gustó? Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. ¡Hasta la próxima!